Bien, ahora vamos a continuar con la parte internacional. Vemos cómo está la guerra en el Medio Oriente, Israel atacando a grupos como el Hezbollah, y también jamás haciendo pruebas de que ellos tienen fuerza, que tienen mucho armamento, y están incursionando en la zona del Líbano, en la zona de Gaza, que ya la tienen acostumbrado. Hay una matanza en toda el área, y esto puede tener acciones que pueden conducir a una escalada armamentística de corte mayor. El Papa advierte de mundo en peligro. El Papa Francisco advirtió este domingo de un mundo en peligro y en guerra, que ha extraviado el camino de la fraternidad. Por otro lado, el primer ministro de Haití viajó a Kenia y va a viajar a los Emiratos Árabes para pedir ayuda. Mientras tanto, la embajadora titular, la representante de Relaciones Exteriores de Haití, ha dicho que es denigrante ante la justicia y la dignidad humana, la forma en que el gobierno dominicano está disponiendo de enviar a los inmigrantes haitianos a su país de origen. Bueno, Renzo, esa noticia, la declaración de la embajadora, naturalmente sobre Haití, aquí estamos hablando de lo que es noticia internacional, pero que esa declaración de la embajadora es respecto a la decisión que tomó el gobierno de comenzar a enviar hacia Haití todos los indocumentados, todos los extranjeros, básicamente haitianos, que están en el país, que están indocumentados, que no están legalizados, que no son nacionalizados y que no estén debidamente documentados en alguna obra de construcción, van a ser deportados para Haití según decisión del gobierno. Eso, muchos entienden que esa medida del presidente de la república de deportar a los haitianos y de anunciar incluso hasta 10.000 cada semana para deportarlos, muchos entienden que fue por la presión del pueblo dominicano que, hastiado ya de tanta promesa del actual presidente de la gestión administrativa de este gobierno, de que está enfrentando, de que está resguardando y fortaleciendo la frontera, cayó en un limbo, en un vacío. Y después que el presidente, que ha hecho varios llamados internacionales a que Dominicana no puede atender solo el problema de Haití, le ha pedido muchas veces la ayuda internacionalmente a Estados Unidos y a otros países y como sus palabras quedaron en el vacío, parece que de manera desesperada hizo ese llamado de deportar hasta 10.000 personas semanales. ¿Y qué hizo el pueblo dominicano? Ya cansado de eso, desorientado y entendiendo que el pueblo dominicano ha dado demasiado a Haití y que desde Haití y de otros países lo que hay mucha presión sobre el derecho que tiene el pueblo dominicano porque así lo dice la constitución y es soberano de tomar la decisión migratoria que entiendan necesario. ¿Qué pasó? Que la semana pasada se hizo una concentración en la Plaza Independencia y sorpresa de la vida, esa concentración fue maltratada, fue ocupada y fue lesionada por el orden de seguridad, por la seguridad del Estado. No se sabe quién dio la orden, si fue desde el ayuntamiento, si fue de la Fuerza Armada o si fue del interior de la policía. Ahora nadie dice quién fue quien dio la orden y la tarima que se armó allí para hacer el acto comenzó a desbaratarse. Naturalmente ya la manifestación estaba llena de personas, una manifestación prácticamente espontánea, producto de la impotencia de una gran parte del pueblo dominicano que entiende que nuestro país tiene todo el derecho de resguardar y apoyar su soberanía. Y entonces esa manifestación fue maltratada y oh destino o oh paradoja de la vida, en esa misma plaza fue que la oposición, en los últimos dos años hicieron todas las manifestaciones, a vida y por haber, todas las manifestaciones posibles contra las autoridades políticas de ese momento, lo que es la famosa Marcha Verde y nunca se le puso una mano. Y apenas sale el pueblo dominicano a reclamar lo mismo que reclama el presidente de la república, de que tiene derecho a defender su soberanía, entonces el mismo Estado reprime a ese pueblo que entiende que el país debe luchar por su propia soberanía y que está siendo azotado por mucha situación de productos de la inmigración ilegal, donde ahí ya se dice que puede haber ya alrededor de 3 millones de extranjeros en el país, básicamente el 90% del vecino país de Haití, que todos sabemos que no vienen porque les gusta nuestro país, sino porque hayan mucho más posibilidades sociales y económicas para sobrevivir por lo que está pasando en su país de atropello, de secuestro, de maltrato, de asalto y de delincuencia y de mucha hambre de muchos años. Bien, ahora vamos a continuar con... Vamos a hacer una pausa, Renzo, y venimos en el último segmento de este programa Resumen Semanal. ¡Suscríbete al canal!